... ... todos tu no bate... Tuve el tiempo de pensar... Me quedé ayer en ese turno, nada, pensé bastante en ese turno al bate, me acosté pensando en ese turno al bate, los lanzamientos como podían hacer. Ya me había enfrentado a Bongo allá en Matanza, sabía que me iba a hacer, para que vea que es cierto, pensé que iba a tirar recta pegada y me tiró recta pegada el primer lanzamiento, pero fue bola. Y en el segundo dije, bueno, donde sea, donde sea me va a venir a marcar ahí lo que tengo que conectarle en la maceta al bate, una buena conexión. Me salió el hit y ahí está el primer hit, como tú dijiste, que empató el juego de pelota. Nada, el ánimo del equipo es inmenso. Estábamos abajo, estábamos 1 a 0 contra un gran equipo, que es Matanza Góngora, un pitcher inteligentísimo. Le remontamos este juego, el sexto juego. Ellos venían ya con esas ganas que, bueno, tenemos todo, si hubiéramos venido nosotros también 3-2, también hubiésemos querido salir también a matar ya en este juego. Pero bueno, nos tocó la victoria hoy. Mañana saldremos también, como dijo el profesor, a arruñar cada lanzamiento, cada jugada, cada pifia que tengan ellos, entregándonos el terreno, para que el público, como lo estás viendo, se está llenando en el estadio, que lo disfruten, que se vea que en Cuba se va una buena pelota. Y nada, que gane el mejor, pero siempre gana el más campeón.